El comisario europeo de investigación, ciencia e innovación, Carlos Moedas, estuvo el pasado viernes en el campus de la Universitat Politècnica de València, donde visitó las instalaciones de DAS Photonics, spin-off de la UPV. Acompañado del rector Francisco Mora, el vicerector José Capilla y el presidente de DAS Photonics, Javier Martí, Moedas conoció de primera mano la actividad de esta empresa valenciana. Lo que ha hecho DAS, esta empresa en términos de fotónicos, es único en el mundo, tiene clientes en todo el mundo, y entonces yo soy un poco un contador de historias, estoy aquí, lo contaré en Finlandia o en Suecia, lo que he visto en Valencia, y eso es una manera de poner la gente trabajando, colaborando, porque hoy la ciencia no se hace solo, o sea, lo que hacéis aquí tenéis que tener redes de colaboración con otros, y eso es lo que hacemos en la Unión Europea, pero muy contento de lo que he visto. Carlos Moedas pudo ver los últimos resultados de DAS en sus dos principales sectores de trabajo, como son defensa y aeroespecial. En defensa son en Oriente Próximo, fundamentalmente. Se trata de sistemas de inteligencia que se despliegan para la monitorización de radar y comunicaciones. En el ámbito ya del mercado eneroespacial, lo que hace DAS es desarrollo de transpondedores fotónicos, para sustituir los transpondedores de radiofrecuencia habituales. Y bueno, lo que está trabajando son contratos, tanto con Space System Loral, con el fabricante integrador de satélites, como con la ESA, para poder, digamos, contribuir a desarrollar un transpondedor completo. Entre sus últimos proyectos, DAS Photonics ha participado en el ISPASAT 1F. Lanzado al espacio el pasado día 6, incorpora el primer conversor de frecuencias fotónico que se califica y se vuelan al espacio y que ha sido desarrollado en las instalaciones de esta spin-off de la UPV.